Oase tuvo la oportunidad de asistir a la celebración de Año Nuevo del Centro Cultural Coreano en San Francisco. Oase tuvo la oportunidad de asistir a la celebración de Año Nuevo del Centro Cultural. Oase tuvo la oportunidad de asistir a la celebración de Año Nuevo del Centro Cultural. Oase tuvo la oportunidad de asistir a la celebración de Año Nuevo del Centro Cultural. Gracias por ver el video.